Silencio, que este año no sale, que se queda en su templo. Silencio, que este año no salen los niños para verlo. Silencio en las calles y plazas de mi pueblo. Jueves santo diferente. Hoy me quedo sin ver a mi hermoso Nazareno, llevando sobre su cruz las peticiones de todo un pueblo. Cae la tarde del viernes y Manilva no sale, no sale al encuentro de María, su madre. Y en la soledad de la noche, te pedimos, madre mía, que con tu manto bendigas a Manilva cada día. Y amanece el domingo del rosario y la alegría. Y os pedimos con amor, que el próximo año volvamos a vivir nuestra semana grande con el mismo fervor.